El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria al Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte, defensor de los motociclistas, dos al pecho y uno arriba. Así es como nos debemos saludar siempre. Saludo motero. Y si no me alcanzan a ver ustedes en la calle, solamente griten, saludo motero, como gritan muchos amigos taxistas, automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones cuando nos queremos saludar. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día, pero no se le olvide que si usted nos está viendo por UNE, esperamos haber ya corregido las fallas que teníamos y por TDT que se nos caía la señal, pero estamos intentando mejorar para ustedes. Por eso le rogamos que nos disculpen y si nos está viendo por cualquiera de esos sistemas de televisión abierta o cerrada, por favor vaya a su celular, entre a su Facebook, dele compartir y dele me gusta. Comenzamos con las noticias, aquí están. ¿Sabe usted cuánto valen algunas multas de tránsito? La inspectora de Barranca Bermeja, Alexandra Torres, explica cuál es la multa más costosa. ¿Cuáles son las otras multas más caras? Según la inspectora de tránsito de Barranca Bermeja. La superintendencia financiera asegura que el SOAT... El SOAT subirá más de 100 mil pesos para el 2018 en casi todos los cilindrajes de motos y carros. Aunque la superintendencia financiera dice que el incremento será entre el 4% y el 8%. Este es el video de una de las cámaras de seguridad de Lancet, donde se observa un grupo de terroristas pintando paredes con leyendas alusivas a grupos armados ilegales. Observe la estrategia de camuflar a sus compinches mientras caminan, para no ser detectados por la ciudadanía ni la fuerza pública mientras rayan las paredes. Para buscar una solución definitiva ante la situación que se presenta en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, el consorcio... En Barranca Bermeja, paso restringido a un carril. Si no hay lluvias y si no hay movimiento de tierra, será habilitado este viernes en la vía Bucaramanga, de acuerdo con los manifestados por los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesión vial Ruta del Cacao. En Ocaña, estrenaron carros de las fotomultas para sancionar a carros y motos estacionados en el centro de la ciudad. En Sanquil, mientras los niños y los adultos disfrutaban de las fiestas navideñas, el conductor de un automóvil por poco provoca una tragedia. En Bucaramanga, este taxista hace quedar mal a los profesionales del volante. Demostró que es discapacidad o mental, porque no entendió que en la zona azul con silla de ruedas no pueden estacionar sino las personas con limitaciones físicas. Aquí, esta zona está demarcada, viendo más parqueaderos libres. Él solo encontró, en el muy remula, parquearse en la zona especial para discapacitados. En Bucaramanga, este par de ratas quedaron grabados después de cometer un atraco y robaron un celular en la carrera 22 con calle 21 del barrio San Francisco. De la noche buena, los casos de intolerancia con relación al año anterior aumentaron. En Barranca, Belén, aumentaron las peleas durante las fiestas de fin de año. Barramejos peleoneros, se estrenaron multas del código de policía que les aplicaron por ser buena gente. En Bucaramanga, el conductor de un automóvil obvió pared y accidentó un motociclista. Otro accidente también se presentó por una imprudencia. En Bucaramanga, es una irresponsabilidad usar transporte ilegal. ¿Por qué no cubre con los seguros obligatorios que usa el transporte público en caso de un accidente? Dijo el director de tránsito, Germán Torres Prieto. En la vía Barranca Bermica, Milton Velosa, periodista de Vanguardia Liberal, reporta el rebusque de los lancheros y otros comerciantes. Pero los lancheros están abusando por cobrar 20 mil pesos en un trayecto que dura solo 5 minutos contra los pasajeros para que intervenga la superintendencia de Industria y Transporte. Ante la imposibilidad de cruzar. En este momento estamos viendo el hundimiento. En Florida Blanca, camión del aseo quedó enterrado luego de que se reventara una alcantarilla por la inestabilidad en el terreno. En Bucaramanga, los venezolanos que duermen en el Parque García Rovira, la alcaldía y la gobernación, están llenando de caca todas las paredes, los árboles, se orinan delante de los niños, se orinan delante de las señoras y están causando un grave problema de orden público con las peleas, las niñas, la prostitución y la venta de drogas. Estas y otras informaciones del día, estaremos emitiéndolas aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. Este es el desarrollo de las principales noticias del día. Conducir borracho es la multa más costosa que usted puede pagar ante las autoridades de tránsito si es sorprendido con algún grado de alcoholemia. Porque, de todas maneras, así vaya con el grado 0.05 en la medición que le hagan. Le van a usted a suspender la licencia, le inmovilizan el carro. Y por un poco de tiempo no podrá conducir. ¿Sabe usted cuánto valen algunas multas de tránsito? La inspectora de Barranca Bermeja, Alexandra Torres, explica cuáles son las sanciones más altas por infracciones en materia de movilidad. El Estado la encabeza la conducción en estado de embriaguez con multas que van desde los 2 hasta los 34 millones de pesos dependiendo del grado de alcoholemia y aumenta dependiendo del servicio que se presta con el vehículo o si la persona es reincidente en esta conducta. Bueno, tenemos que las infracciones más costosas siguen siendo las de embriaguez. Por ejemplo, el grado 0 de embriaguez es de 2.224.456. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del grado que reporte el alcocensor es el dinero que va a pagar y la suspensión en tiempo y pues obviamente las horas que tienen que hacer en alcohólicos anónimos. Si la persona reporta un grado primero, es una infracción que cuesta 4.437.646. Grado segundo, 8.864.026 pesos. Grado tercero, 17.716.786. Y la persona que no se deja hacer la prueba, que es lo máximo, es de 35.422.306. Sin contar que la licencia de conducción le queda suspendida o cancelada, mejor, cancelada por 25 años. Estas infracciones hay que tener en cuenta que no tienen descuento, ningún tipo de descuento y que se doblan si la persona ejerce actividades de servicio público o es un conductor para vehículos de servicio de niños. En segundo lugar están otras infracciones como maniobras peligrosas, no portar la licencia, adelantamientos en zonas prohibidas, contra vías o giros no permitidos. Esta sanción oscila entre los 750.000 pesos. Estos sí tienen un descuento del 50% dentro de los cinco primeros días previo curso, el curso es obligatorio. Y la otra es un valor de 748.996, que con el curso y demás le queda más o menos en 337.000 pesos. Y otras multas de menor valor, pero que de igual manera afectan el bolsillo, son el mal estacionamiento o no portar el cinturón de seguridad. Son de 15 salarios y el valor es de 337.000 pesos más o menos, con el 50% quedan en 192.000. Sea precavido y cuidadoso, evite dañar sus viajes o afectar sus finanzas con multas innecesarias. Ese dinero seguramente le servirá para otro aspecto importante. Y no todo el dinero, no solo es el dinero, es también el problema que se mete usted porque no puede conducir, va a tener siempre que depender de otro, va a gastar más plata. ¿Por qué? Porque si usted es sorprendido manejando con una sola cerveza, una copa de vino, un trago de aguardiente, un trago de whisky, perdió el año. O sea, no se tome ni uno, sea valiente, dígale al que le, ay no, pero no solo que lo van a pillar y que no sé qué más y sea por aquí, no. Porque usted, si no lo pillan en un reto de tránsito, a otra persona puede atravesársele en una moto, en un carro y después le hacen a usted la prueba de alcoholismo y perdió el año. Entonces, es mejor que ni tomando vaya manejando ni manejando vaya tomando. Así es de que pilas con eso. Seguimos. Miremos ahora cómo el SOAT va a subir más de 100 mil pesos, por eso usted debe comprarlo en seguros manejar. El SOAT original, Juan Diego, vamos a decirme la mención comercial, porque es que el SOAT original usted lo debe comprar en seguros manejar. El año entrante va a subir, pero usted lo puede comprar anticipadamente. Por eso llame al 683-2500 y pregunte, porque ellos saben más que yo. ¿Para qué a usted no le vaya a pasar lo que va a pasarle al año entrante, que es el incremento del SOAT? Según dice la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera asegura que el SOAT es un seguro calculado con base en el salario mínimo diario legal vigente, por lo que el valor en pesos se determina con el salario que rija cada año, ya sea por negociación o por decreto del gobierno. Cabe recordar que la Superintendencia calcula las tarifas máximas que pueden cobrar las entidades aseguradoras para expedir el SOAT para cada una de las 36 categorías de vehículos automotores en salarios mínimos diarios legales vigentes. Por ejemplo, los vehículos familiares con cilindrada menor a los 1.500 centímetros cúbicos y menores a 9 años de vida tendrán que pagar 7,64 salarios mínimos diarios legales vigentes, mientras que los mayores a 10 años tendrán que calcular el pago sobre los 11,59 salarios mínimos diarios legales vigentes. Estos valores no incluyen el 50% como contribución al FOSIGA. Si usted está interesado en conocer el precio que regirá a partir del próximo año y todas estas tarifas, puede ingresar a la página web de la Superintendencia Financiera. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Miremos ahora cómo, con las cámaras de seguridad, un grupo de terroristas empezaron a pintar las paredes con grupos, perdón, con leyendas alucidas a los grupos armados ilegales. Por esa razón, con cámaras de seguridad, el arma de la ANSET, usted tiene que estar pendiente, para evitar de que su empresa, su pared quede rayada por grupos terroristas que le vayan a dañar. Y además, no solamente comprar la cámara, sino una alarma. Ahora miremos este video en donde pasa eso, pero coloquémosle siempre permanente la cámara de la ANSET. Bueno, veamos aquí cómo entre ellos se escudan. Mientras uno está pintando, los otros se hacen que están andando. Esa es la estrategia de los terroristas y algunos capuchos de unas universidades públicas que se las dan y que quieren desquecambiar el Estado. Ellos son los que ustedes los ven, casi siempre se identifican con mochilitas así tipo guayú. Y además con esa pintura. Ahí se turnan para entre ellos, se hacen los que van hablando, los que van comentando, pero van espintando leyendas alucidas a los grupos terroristas. Esto ocurrió en Bucaramanga. Estas imágenes nos las pasaron las cámaras de seguridad de la ANSET. ¿Qué pasó? ¿No era abajo en la base? A lo largo de todo. Bueno, la puso encima todo el tiempo. Bueno, es el ANSET, cámaras y alarmas, que gracias a ellos fue que quedaron grabados en estas cámaras de seguridad esos terroristas que pintan y que dañan muros y paredes. Ya se sabe quiénes son. Lo mismo que algunos muchachitos también de unas barras del Bucaramanga que se dicen llamar barras bravas y que van pintando las paredes los canallas. Y estos son los que se infiltran en casi todas las marchas a pintar leyendas alusivas a los grupos terroristas y leyendas que dañan la imagen de las fachadas. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos nuestros... No me entendió Juan Diego cuando le dije que va estirada toda la imagen, ¿no? De lado a lado. De pantalla a pantalla, de extremo a estrella. No, pero cuando usted la estira de extremo a extremo, la reduce para que solo se vea abajo en el pie de foto o como un pie de foto, como un banner. Mejor dicho, usted ahí no tiene ningún problema. Seguimos. Vamos con noticias. Paso restringido a un carril, pero primero vamos con los que pagan porque ya es hora de que nuestros televidentes conozcan quiénes son los expertos, los que a usted le ayudan cuando, por ejemplo, vaya a tener una barada. Usted debe conseguir un buen mecánico, el IUD Alvarado Durán. El mecánico que le ayuda en la sincronización de su vehículo. Le prepara su vehículo para la revisión técnico-mecánica. Usted lo puede llamar al 317-684-4508 porque le revisa las luces, los frenos, le hace la sincronización para que no contamine, para que no consuma más gasolina y no pierda potencia su carro porque tiene el banco limpiador de inyectores. Y no se les olvide también que el restaurante Mi Viejo Sazón del primero al cinco de enero no tendrá servicio, pero usted sí puede ir a comer cualquier cosa el 31 de diciembre de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué puede comer en el restaurante Mi Viejo Sazón? Mire, estas delicias, todas las delicias de la gastronomía santandereana. Si viene una visita de otra ciudad, un familiar, un amigo, pues yo voy a comer unas deliciosas costillitas de cerdo, un sancocho de gallina, un sancocho de cola, un cabrito con pepitoria, una carne oreada, un arroz con pollo, una carne de una sobrebarriga, una chamfaina, un mute, una bandeja paisa, ¿qué quiere? Pues todo en donde, en el restaurante Mi Viejo Sazón, 685-1588, hay que buscar, no dejé la imagen final donde está, para que usted lo pueda pedir. Estos días solo platos especiales en el restaurante Mi Viejo Sazón, no hay de otro Mi Viejo Sazón, en el Parque de la Concordia, Carrera 22, entre calles 48 y 49, frente a la estación de metrolínea del Parque de la Concordia, Carrera 22, restaurante Mi Viejo Sazón. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo en Barranca Bermeja hay pasos restringidos a un carril. ¿Por qué? Porque ya están despejando con maquinaria. Y hoy estaban bautando bastante derrumbe cuando tenga. Se vino un poco derrumbe de la montaña y casi sepulta unas máquinas. Pero estas son las imágenes que grabaron ayer en la tarde de nuestro amigo Milton Velosa, quien hizo este reporte con los amigos de Barranca Bermeja, también de Enlace Noticias de Barranca Bermeja. Para buscar una solución definitiva ante la situación que se presenta en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, el consorcio Ruta del Cacao contratará el estudio de topografía y geofísica. Para el gerente de la ANI, Manuel Rey Gozo, lo importante es brindar seguridad, estableciéndose un plan de contingencia. Ese plan de contingencia se viene desarrollando en la medida que las condiciones del deslizamiento lo han permitido. Se tiene establecido unos tiempos de respuesta y unos tiempos de habilitación de la vía para el próximo viernes. Es muy importante resaltar que para la ANI, para el concesionario y para todos, es fundamental dar seguridad. Se está trabajando en las condiciones seguras para la operación y reforzar con máquinas para poder cumplir con el plazo previsto para habilitar esta vía. De hecho, dentro del plan de contingencia se ha acordado con el concesionario reforzar algunas máquinas, algunos bulldozers que ya se están colocando a partir del día de hoy, de tal manera que podamos cumplir con el plazo previsto. En este momento se colocan dos bulldozers adicionales a los que estaban en la mañana de hoy. Cuando se tenga esto establecido, el paso será restringido hasta segunda categoría de vehículos entre las seis de la mañana y seis de la tarde, con cierre total en las noches. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de seis de la tarde a una de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Pizza Álvarez, que rica de verdad. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional del Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Veamos esta noticia en Ocaña. En Ocaña, si usted va a ir a Ocaña, tenga cuidado. ¿Por qué razón? Te empezamos cambiando las cámaras que me está dando pecochado con una sola. Vamos, porque en Ocaña usted debe estar pendiente de que el carro de las fotomultas está pasando en cualquier momento por todo el centro de Ocaña. Si usted deja el carro en una avenida, si deja el carro en los alrededores del parque, en la plaza de mercado, a usted con toda seguridad que lo van a partir. Entonces, ni el carro ni la moto lo dejen porque tenga. Le van a clavar su fotomulta y su viaje le va a salir caro. Hoy martes 26 de diciembre inicia el proceso de fotomultas por parte del vehículo móvil que estará en el centro de la ciudad realizando recorridos de manera constante. Este será aplicado para diferentes infracciones por parte de los conductores, así lo indicó el comandante del área operativa de tránsito. A partir de hoy se inicia con el proceso de fotomultas con el vehículo destinado para eso. Se van a realizar los controles a vehículos que estén mal estacionados, a los vehículos que se pasen el semáforo en rojo y a los vehículos que transiten en pico y placa. En esta oportunidad se extienden las recomendaciones a la comunidad en general para que acate el llamado de las autoridades y evite altas multas. Con esto se espera descongestionar el centro de la ciudad. Se le dice al ciudadano o cañero que por favor cumpla con la norma, que respete los decretos emanados a la alcaldía municipal y respete la ley 769 del 2002 y el Código General de Tránsito en Colombia. El vehículo fotomulta va a trabajar en el sector céntrico en esta temporada donde se van a realizar los controles a los vehículos que ya les informé y a qué tipo de vehículos se le puede hacer esa fotomulta. Este proceso iniciará el día de hoy y se espera que las autoridades competentes realicen la socialización de manera adecuada ante los medios de comunicación para que la comunidad en general esté bien informada, pues desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito no se ha conocido ninguna información oficial. Yo me sentía más veloz de todos. A bordo de mi moto no me ganaba nadie. No había carro que estuviera delante de mí porque de inmediato lo adelantaba. El zigzag era una de mis mejores técnicas. Era indestructible la sensación cuando soltaba las manos del manubrio y lo que más me gustaba era que en línea recta aceleraba a fondo hasta que el velocímetro llegara al límite. Todo eso me gustaba. Me gustaba, pero antes del accidente. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. No olvide que si usted tiene un familiar que ya supera la tercera edad y su familiar necesita cuidados especiales porque prácticamente es un niño, entonces llévelo a un hogar geriátrico en donde lo atiendan por días, por semanas o por meses, dependiendo de lo que usted quiera. Es el hogar geriátrico. ¿Cómo es que se llama? Mis días felices en casa. Se llama el hogar geriátrico. Porque es que allí le cuidan a su ser querido con amor. Tienen también bastantes servicios como hospedaje, guardería para las personas de la tercera edad, cómodas habitaciones para ellos con los que sean internos. Tienen enfermería a las 24 horas. Tienen comidas balanceadas con nutricionista. Usted llame al 323-219-2627 o al 698-0412 para que pidan los servicios. O vaya directamente allá para que conozca las instalaciones. Es mejor que usted vaya a la carrera 47-64-26 en el barrio La Floresta. O sea, usted se mete por terrazas y la vía al final encuentra la carrera 47 con calle 64 para que usted vea las instalaciones y vea que es un lugar recomendado por José Velázquez. Atención por horas, por días, por semanas o por meses. Seguimos en impacto. Veamos cómo en San Gil ocurrió o casi ocurrió una tragedia porque resulta que estaban celebrando y de pronto a un loquito le da por arrancar su carro, darse las de macho man. El carro casi no le frena, le pega a otros dos carros y casi que se lleva un pocotón de niños que estaban bailando y celebrando. En video de un celular quedó registrado el momento exacto en que un vehículo por poco genera una tragedia en un sector de San Gil. El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre en el barrio José Antonio Galán como se observa en el video. Varios menores de edad y comunidad celebraban la noche de Navidad en esta calle. En la parte de arriba se ve un vehículo estacionado cuando de un momento a otro se oye un estruendo y las personas, incluyendo los menores, empiezan a gritar y correr. El automotor había quedado sin control colisionando contra algunas motos. Por fortuna, este hecho no dejó personas lesionadas. Se presenta también un accidente de tránsito donde un ciudadano que intentaba mover el vehículo al parecer por fallas mecánicas se desliza y pierde el control sin poderlo frenar el cual choca contra otros dos vehículos que se encontraban en el sitio entre ellos un carro y una motocicleta. El CEA Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. ¡Mira lo que siento que he caído preso! ¡Gracias! 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 No sea discapacitado mental, no sea idiota, mejor dicho, estas zonas son para los discapacitados, las personas que tienen limitaciones físicas, pero no para los discapacitados mentales como este taxista del carro de placas, que miremos la placa del carro, Juan Diego, hágame el favor, porque es imposible que un sujeto de estos, habiendo más parqueaderos en el centro comercial donde se estacionó, ayer este señor le haya dado simplemente por disque estacionarse en la zona azul, la zona para discapacitados, ¡qué vergüenza! porque es la primera zona que está para ellos, las placas del taxi para que el dueño lo vaya buscando, S-O-I-866, busque la placa del taxi, ¿qué empresa es? 8-68, 8-68, perdón, no, la empresa, la que tiene en la puerta, el logo de la empresa, ¿qué dice ahí el logo de la empresa? Ahí ya no se alcanza a ver, pero creo que es de Tatsur, si es que no me equivoco, no, no es de Tatsur, pero el número de 4, el número interno 04647, increíble, que se haya parqueado, mire, es que ahí está muy clarito, muéstrame otra imagen donde se vea el clarito letrero, que dice que es para discapacitados, para personas con limitaciones físicas, pero no para limitaciones físicas, para limitaciones mentales como este taxista, que es bien burro, mire el letrerito de la izquierda, cuando ustedes vean eso, ya vean el piso pintado azul, es para eso, no sean remulas, increíble, ¿no? Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, veamos ahora también cómo usted puede comer un delicioso pescado de mar, yo el pescado de mar, cuando quiero ir a comerme una sierra, un lebranche, voy directamente a la calle 54, 17B39, diagonal a pasajes de Copetrán, la cazuela de Roger, ya esos precios no están vigentes porque subieron entre 2.000 y 3.000 pesos algunos, ¿no? Pero en la cazuela de Roger todo es más rico, la cazuela con arroz, con coco, con patacón, con suero costeño y granizadas, todo por un solo valor, ustedes no tienen que pagar aparte nada, en la cazuela de Roger todo es más rico, donde Roger, saludos para ellos, y diagonal ahí a pasajes de Copetrán, vean qué delicia, y mucha gente va allá a la cazuela de Roger. Y no se le olvide que Tatán Creativo es el que le puede diseñar la imagen de su empresa, Tatán Creativo le hace el diseño publicitario para su empresa, las tarjetas de presentación se las hace Tatán, también la impresión a gran formato, Tatán Creativo también le ayuda con otras tareas, usted lo puede llamar al 671-3432, Tatán Creativo le ayuda para que usted decore, ¿qué tal una habitación como esta? Como la suya que si usted le gustan los temas de mar, le coloca un fotomural en 3D en las cuestiones de mar, si le gustan las carreras, pues le coloca algo que tenga que ver con carros, si le gusta lo de motos, pues le coloca algo que tenga que ver con motos, también la impresión a gran formato para los avisos publicitarios de su empresa, que le cambie ese aviso descolorido que ya usted no le vea bien, Tatán Publicitario le enseña toda la publicidad para toda clase de eventos, llámelo a Tatán Publicitario, Tatán Creativo, a estos números que van a aparecer en pantalla, 300-691-4303 o 671-3432, miremos ahora como en Ocaña, con esta cámara de seguridad, a nosotros en Barranca Bermeja, ¿no? ¿Dónde voy? Pero es que estoy más perdido, allá, no, no, en Bucaramanga, esto es un par de ratas que fueron grabados después de cometer un atraco en el barrio San Francisco, donde se robaron un celular. ¡Vamos! Amarelo, por lo contrario. Amarelo, por lo contrario. ¿Por qué estar parado viendo a las personas que les están dando lo lindo? Les están dando el mensaje comunitario. Los ratas tienen que estar boca abajo, con los calzones abajo en los tobillos, la camisa amarrada en el cuello. Deben estar esas así, siempre boca abajo. Y la policía, no, hombre, ¿qué estamos haciendo? Las cosas tienen que hacerse de manera correcta, porque los ratas no merecen otro trato, sino ese. Por eso aquí están las fotografías de estos delincuentes que robaron en esa moto. Yo no sé por qué no le quemaron la moto. ¿La placa de la moto cuál es? Vuelvanme a retroceder un poquitico la placa de la moto. Al final creo que es que estaba la placa de la moto. Donde están las fotos de los muchachos, aparece la foto y le coloca pausa para que ustedes puedan ver la placa de esa moto. ¿Es qué moto es esa? Es una X100, ¿cierto? ¿Una X100? Bueno, la placa GJS49A, y parece que es una placa falsa, una placa chiviada, pero es una moto de X100, ¿cierto? ¿Color negro? En esa moto ya habían robado varias veces. Yo no sé por qué no les quemaron la moto. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Dos al pecho, uno arriba. Saludos motero para todos los televidentes que siguen conectados con nosotros. No se les olviden que deben darle me gusta y darle compartir a las publicaciones cuando ustedes estén viendo el video. Saludos para Víctor Jacinto en Estados Unidos, perdón, en Canadá, en Toronto, Canadá, que nos está sintonizando. También a los amigos Dragon Bikers de Zipaquirá, a Calaveras, a Orlando Nieto, Fernando Nieto, a Inesita y al Coyote, lo mismo que para George Pachón y todos los amigos que nos están sintonizando. Los cafeteros bikers en Pereira, saludos para mi gran amigo Jorge Noreña, Nene, su esposa Patricia, también para Tasmania, para Chatarra, para Jimena y hermanos, para todos los amigos de cafeteros bikers, los Ghost Riders de Bucaramanga, el grupo de Harley Davidson, que lideran Edison Aguilar y Dorian Mecón. Lo mismo que para los amigos renegados de Bucaramanga, Julián Páez, Alirio Mantilla, Pachequito, quien más, Rosalba, bueno, todos los amigos de renegados que nos están sintonizando, muchas gracias, William Arias. También saludamos a más mejor listas que nos sintonizan de otras ciudades de Colombia, como los amigos de los Ghost Riders, no, perdón, de la ciudad de Bogotá, Eagle Riders, Eagle Riders, nuestro amigo Tamayo, que nos sintoniza y es uno de los grupos de Howl de la Harley Davidson, también Iván Montoya, el Howl de la Harley Davidson de las ciudades de Medellín. Saludamos a su esposa Patricia Restrepo, por supuesto saludamos a mi amigo Borrete, que nos sintoniza, Moreno, Borrete, 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 a su mamita Doña Lía, Marta Lía, en Puerto Río, Antioquia. Igualmente saludamos a mi amigo Felo, en la ciudad de Barranquilla, Felipe Gómez Felo, Alberto Euse. También saludamos a Jaime Díaz y a todos los muchachos de los Caribbean Bikers, igual a SBK y a Tetra Bikers de Barranquilla, y a todos los que nos sintonizan, le haría el Quintero. Saludo motero, saludo motero también para los amigos de Bogotá, Jorge Hernández, champiñón. Y también saludamos a Chucho Flores, Chucho Rufas, que nos está sintonizando. En Barranca Bermeja aumentaron las peleas, según el reporte de fin de año que tiene la policía. Más de 100 llamadas para atender riñas recibieron las autoridades durante la celebración de la Nochebuena. Los casos de intolerancia con relación al año anterior aumentaron. Decirles que nosotros a lo largo y ancho del fin de semana atendimos aproximadamente 2.550 llamadas. De estas 2.550 pudimos evidenciar que se contextualizaron, se materializaron más de 156 riñas. Producto de esto hubo gente lesionada, por falta de la intolerancia, por falta del respeto a las mismas personas. Desafortunadamente en estas fechas, donde aparentemente debe ser de recogimiento, de encuentro, de paz, la ingesta de alcohol está cumpliendo desafortunadamente con algunos desastres, hay que decirlo así. Hubo bastantes riñas intrafamiliares, hubo bastantes riñas entre vecinos y pudimos atender y soportar muchos de estos episodios. El caso más relevante de intolerancia fue el de un hombre quien en medio de una pelea habría recibido un golpe con una silla en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. En el Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, apostamos por la formación del conductor, donde el alumno tiene el mejor y el más completo adiestramiento teórico y práctico. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Dos al pecho y uno arriba. Saludos a Motero para más televidentes que siguen unidos con nosotros. Muchas gracias. Cuando usted necesite un domicilio, cuando usted necesite que le hagan una consignación en el banco, que le cobren un cheque, que le compren algún artículo, o que le paguen cualquier servicio de servicios públicos, cualquier recibo de servicios públicos, discúlpeme, usted puede llamar al 633-60-62 o al 316-346-89-57. Mensajería La Concordia. Son los que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque son las personas honestas, honradas, honorables, y que además le hacen la vuelta rapidísimo. Usted, en Mensajería La Concordia, obtiene la gran ventaja de que son personas de confianza absoluta y total de parte de José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Motor Tech Buy. Motor Tech Buy le ayuda al lavado de su moto, lavado general, embellecimiento desde 8 mil pesos. En Motor Tech Buy, ¿dónde queda? En la calle 48 con carrera 18-19 en el sector de las motos en La Concordia. Por eso, la esterilización también de su casco en un 98% lavado de motos en Motor Tech Buy, en la Concordia. Seguimos en impacto. Saludos a esta hora para Mayeluna, que está en sintonía. También saludo para Floristería Vivi. También el doctor Rafael Perea, el médico interrista. Doctor, un placer saludarlo. Usted, que es una gran persona. Los saludo y mi respeto para ustedes, mi doctor, y a todo el personal de la misión médica en Bucaramanga, los enfermeros, los camilleros, las enfermeras, las jefes, en fin, todo el personal que atiende la clínica metropolitana, la clínica Chicamocha, la clínica Comuneros, el hospital universitario de Santander, el hospital militar, todas las clínicas de la ciudad. Una bendición a esas personas que sirven ayudando a otras personas. También saludo para Mónica Villabona, que nos está sintonizando, Giovanni Hernández Pabón, Rebeca Rolón Caimed, en Sardinata, su mamita, doña Yamile Jaimed y su papá, don Darío Rolón, para Fabián Darío de Jesús, que está en la ciudad de Bogotá, y para Elmer Rolón Jaimed, en Canadá, que nos está sintonizando. Muchas gracias, mi amigo, mi compañero de crianza, lo mismo que la familia Prada, en Sardinata. Saludos a Miguel Antonio, a Alexis Nelson, Magola, Magda, todos los que están sintonizándonos a esta hora. Saludos. Para Juan Diego Rojas, que es nuestro, y su familia, y las nenas de Juan Diego. Para Tor Quintero, Ana Restrepo, en la ciudad de Pereira, la querendona, trasnochadora y morena, ciudad de Pereira. Ana Milena Restrepo, mujer bonita, recupérate, me dice que está enfermita, que sufríse un accidente. Diego Torres, Hilda Román Esparza, Fernando Rodríguez, Moniquita Villabona, Germán Choquintero, Inés Fuentes. Muchas gracias. Dice José, dice Germán Choquintero, qué mal lo del torneo de la Marte, por buscar patrocinio de hambrientos, se le arrodillaron a Minesa. ¿Qué tal? ¿Le pagan por jugador? Se vendieron, sí, es cierto. Uno no puede venderle al mal diablo, es cierto. Usted tiene toda la razón. Dice Glaris, Elena Arias, Joséito, me fascina su comentario, no tiene pelos en la lengua para decir las cosas tan como son. Ana Milena Restrepo, ya te saludemos, hermonita de la mujer de Pereira, Luis Alfonso Cáceres López, Marco Julián Caballero, Carmen Sofía Grimaldos Quiñones, Freddy Corzo, Hazán Valdivieso, muchas gracias, Nubia Lesmes, Ovidio Parra en las Mercedes y también Néstor Rueda Pinilla también nos está sintonizando. Gracias a todos los televidentes que continúan el impacto defensor de la familia del transporte. Veamos, con las cámaras de la ANSEC, si estás con las cámaras de la ANSEC, miremos cómo en Ocaña un conductor de un automóvil se comió el pare, omitió el pare y también otro accidente que ocurrió por la irresponsabilidad de un conductor que se chocó de frente contra otro vehículo. El accidente de tránsito quedó registrado en cámara de seguridad en la esquina del cementerio central. Las imágenes se aprecia el momento en que un vehículo salía a la calle principal sin hacer el pare respectivo para verificar el paso. En ese momento, un motociclista no se percató del carro y chocó fuertemente, resultando con lesiones en una de sus extremidades inferiores. Este fue trasladado al hospital regional Emiro Quintero Canizares, donde recibe atención médica. Por otra parte, un fuerte choque se presentó en el Marabelito, donde dos vehículos chocaron. Afortunadamente, los conductores ni pasajeros sufrieron heridas y solamente fueron daños materiales. Estos son algunos de los accidentes registrados durante el fin de semana, por lo que se pide más prudencia a la hora de transitar por las calles de la ciudad. El C. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en impacto. No olvide que los ratas están pendientes de cuando usted entre o salga de su negocio. Por eso, ellos le estudian todos los movimientos a usted. Están buscando cómo robar las mensajerías como han robado. Han robado las mensajerías, han robado en los puntos de pago de Copenés, han robado en los almacenes, roban en todas partes, en las ventas de celulares, hasta en las tiendas se están robando, por Dios. Por eso, usted tiene que comprar una cámara, una alarma en Lancet. Pero no basta solo con comprar la cámara, compre la alarma también para que se dé cuenta de que cuando el rata hace un movimiento o ingreso o el control de acceso, porque de nada sirve que usted tenga solamente la cámara, pero resulta que el rata ya le ha robado a usted. Por eso, busque en Lancet Cámaras y Alarmas, las cámaras de Inquisition, cámaras que a usted le dan un total profundidad de campo para que le ayude a controlar también todo lo que tenga que ver con inseguridad. Lancet le premia su fidelidad. ¿Qué le da a Lancet? Cuando usted le compra las cámaras y alarmas, le da un bono por ventas superiores a 400 mil pesos para que usted se gane uno de los cuatro bonos por medio millón de pesos comprando el Lancet Cámaras y Alarmas. Son cámaras buenas, cámaras japonesas, cámaras americanas, no son cámaras chinas, porque hay unas cámaras chinas chichis, que eso sí, son más baratas. Usted las compra, pero se le llega a dañar una cámara de esas, ¿quién le responde? ¿Quién se la arregla? No tiene ningún repuesto, por eso compren Lancet Cámaras y Alarmas. Ana Milena Restrepo, que me adora, muchas gracias, qué bella mujer bonita en Pereira, Dios te bendiga. Gladysenera Arias, también está en la sintonía. Inés Fuentes Merchan, Germancho Quintero, ya lo saludamos, Germancho, Mónica Villabona, Diego Torres, Maya Luna, Tor Quintero, todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora, Edgar Pérez, Leonor Ortiz, Inés Fuentes de Merchan, Gerardo Arguello, Ricardo Camargo, Elmer Pérez y todos los amigos que nos están sintonizando, reportando sintonía a través del Facebook Live. Saludos en San Cristóbal, Venezuela, a nuestro amigo Omar Díaz, más conocido como Capulina, también para Domingo Bolívar, saludamos al Negro Bolívar en la estancia de Bolívar y la posada de Bolívar, un gran posada, un gran hotel en San Cristóbal, Venezuela, cuando los eventos de moto vamos para allá. También saludos, en Mérida, Venezuela, se va a realizar el Biker Mérida, el Team Biker Mérida, saludamos a José Luis Almeida, a su esposa Nani, a Víctor Gutiérrez, a su esposa, también saludamos a todos los amigos del Team Biker porque es el encuentro de motos más grande de Venezuela, a pesar de la crisis asisten los motociclistas, son cerca de 6 mil motos que van todos los años y motos de alto cilindraje, no motos pequeñitas sino motos grandes, motos de alto cilindraje de más de 500 centímetros cúbicos, van, disfrutan, hacen las correrías, van de diferentes ciudades, Dios quiera que con el problema de la gasolina no vayan a tener dificultades y estén bien aprovisionados. Seguimos en impacto, miremos, cómo en Bucaramanga es una irresponsabilidad lo que dice el director de tránsito, usar transporte ilegal, ¿por qué? La dirección de tránsito de Bucaramanga le apuesta al transporte formal y legal de pasajeros, ciudadanos, viajemos seguros, muévete legal. Utilizar el transporte ilegal es un peligro para la vida de los que lo usan, para la vida de los familiares, para los peatones, es una irresponsabilidad de parte de quien lo usa como de quien lo presta, por eso invitamos a la ciudadanía a un transporte legal y a esta campaña donde le decimos muévete legal. los operativos de control al transporte informal se realizarán mañana, tarde y noche en distintos puntos de la ciudad. Señor pasajero, no corra riesgos, Bucaramanga, muévete legal. Más cultura, ya mucha educación, porque con tránsito de Bucaramanga juntos podemos. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de freestyle motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. El C. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, ¿pero no estás manejando? Es solo una copita. Salud. Brindemos para que estamos muy felices. Estás muy tomado, no puedes manejar así. Ey, pero esa es la última. Salud. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Yo quiero decir algo en este momento. Hay un abogaducho de Pacotilla. Abogaducho digo yo porque el tipo tiene rado de paja. Está acusado de matar a una persona que al parecer era su suegro. Un tipo, un abogado que cuando estuvo en un cargo público también le metió la mano y robó. Pero yo no sé extrañamente la justicia del partido al que él pertenece nunca le hizo nada ni las IAS ni la Contraloría ni la Personería ni la Fiscalía. El tipo está bien. Y ahora anda jodiendole la vida al alcalde. Todo porque el alcalde le sacó a un hijo que trabajaba en el tránsito y a una cuñada que trabajaba en la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga porque él metía cuotas políticas en todas partes. Ese es un hábil, un arrecho. Y ahora anda jodiendole la vida al alcalde que lo va a denunciar, que lo va a demandar. Alcalde, el pueblo, los bumangueses dicen estamos con usted, no le coma ni media, mejor dicho. No le coma ni media a un abogaducho de eso porque usted tiene toda la razón, el pueblo lo respalda y así la justicia a usted lo juzgue, no le van a encontrar nada porque usted es un hombre recto. Ah, ¿qué con lo del hijo? Pues que el hijo asuma las consecuencias y al hijo la embarró, pues que le echen manos si es que le encuentran algo. Pero usted, alcalde, usted está con las manos limpias, el pueblo lo respalda, los santandereanos, los bumangueses lo respaldamos que estamos mamados de la politiquería. Por eso en las próximas elecciones tenemos que elegir un alcalde, por eso tenemos que escribir la cédula y ojalá y escriban aquí en Bucaramanga para elegir solo a los amigos del alcalde, solo a las personas que el alcalde diga y todo, nada más, pero no nos pongamos con pendejadas de otras cosas. Bueno, ahora ya que me quitó la piedra un poquitico vamos a saludar a quien, ah no, pero que es que vamos a ir, no se le olvide, mire, usted va a salir de vacaciones, ¿cierto? Pero usted a veces se limita a salir, ay, ahora quién me cuida la abuelita, es que la abuelita no me aguanta el viaje o el abuelito no me aguanta el viaje o la mamá, ¿quién no se lo puede hacer en este lugar? En el hogar geriátrico, ¿cómo es que se llama? Cámbiame la imagen, mis días felices en casa, es que Tatán, Tatán, ahí sí la embarró con todo respeto, pero el hogar geriátrico no es el nombre comercial, debe primero estar el nombre comercial que es mis días felices en casa y se fue así chiquitico la letra el hogar geriátrico, ahí sí que pena, pero le falló la publicidad a mi amigo Tatán, usted puede contactarse con el hogar geriátrico mis días felices en casa para que le hagan el hospedaje de la persona que usted quiere mucho, le haganse la guardería para las personas de la tercera edad, usted tiene que ir allá a la carrera 47, 64, 20, en el barrio La Florista, para que 64, 26, perdón, carrera 47, 64, para que vea las habitaciones que sí tienen o habitaciones elegantes porque es una casa bonita, una casa de terrazas que hacen muy buenas, tiene hospedaje, guardería para la tercera edad, esas cómodas habitaciones y es hecha por una persona, lo dirige una persona que sabe temas médicos, en caso de que necesite una enfermera, allá también le hacen todo el aseo, lo más correcto, vaya y visite la casa, muéstrame la foto, vea, mis días felices en casa, ahí están un grupo de personas de la tercera edad, felices y están también felices las directivas, muy bien y por eso en Navidad la han pasado muy bien y en fin de año también y los cuidan mucho y hay que ir a comer algo rico, algo delicioso, comidas rápidas los granizados, los granizados, los salchipapas, puede pedir también las hamburguesas, puede pedir pancerotis, puede pedir pizzas, puede pedir perros, puede pedir sándwiches, ¿a qué número? ¿a qué número puede pedirlo? A este número que ya Juan Diego le coloca aquí, ¿qué? ¿qué pasó? se le olvidó, 635-1125-302-223-94-98, comidas rápidas donde el mono mono se le está extrañando, dice Juan Diego y Kevin Ferreira. Seguimos en impacto, miremos cómo en Barranca Bermeja la vía Barranca Bermeja supuestamente el viernes había un plazo pero nuevamente después de que destaparon la maquinaria con la maquinaria la vía se derrumbó otra vez, iban a dar paso a un carril, Dios confiemos en el Dios Todopoderoso que no vaya a llover y que no vaya a temblar porque donde tiemble otra vez vuelve y la tierra y se viene y puede caer sobre la maquinaria y puede tapar el paso pero Milton Meloza el periodista de Vanguardia le va a preparar un informe que se publicó en Vanguardia que vamos a reproducir aquí en donde usted podrá ver cómo se hacen algunos trabajos pero unos que se aprovechan de esa condición y es bueno que aquí esté pendiente la policía de tránsito y transporte porque unos chaluperos o lancheros está bien prestan un servicio y ayudan a pasar a la gente de transbordo pero son solo 5 minutos de viaje por Dios y en esos 5 minutos de viaje ¿por qué carajo le tienen que cobrar 20 mil pesos? por Dios se están abusando no se aprovechen denle gracias a Dios de que al menos si usted cobra 10 mil pesos eso es una bendición y le va muy bien porque le meten 20, 15, 40 personas de lancha con diferentes capacidades entonces ¿por qué tienen que abusar? policía de tránsito y transporte señor teniente Jonathan Calderón y señor Edwin perdón Edwin el comandante de policía de tránsito de Santander deben estar pendientes de hacer operativos y si le cobran de más a la gente está bien que le están prestando un servicio pero que no abusen no joda ante la imposibilidad de cruzar por la vía entre Bucaramanga de Barranca Bermeja algunos pasajeros han optado por usar el servicio de lancha que entre trayecto y trayecto cuesta 10 mil pesos estamos haciendo el transbordo a las personas por las lanchas prestando el servicio les tenemos las canoas de lámina les pasamos las motos con un pasajero y los pasajeros los traemos en las de fibra llegamos ahí al punto de Puerto Pescadores que es la vía antigua que llega a la de Barranca y ahí los transportan los taxis que vienen de Barranca o las mototaxis los llevan hasta la portuna donde ellos puedan ya coger su carro para irse cada uno para su casa por el momento hay como unas 35, 45 embarcaciones empezando de 15 pasajeros hasta 20, 25, 45 pasajeros si cargaríamos en este momento aquí donde vamos a llegar aquí a a Capitancitos nos podemos estar trayendo 250 personas en menos de media hora las lanchas todas tienen sus respectivas pólizas de seguro los pilotos tienen su licencia hay cuatro empresas que tienen toda su licencia para navegar aquí en la represa el recorrido es muy bueno sí o sea es seguro y todo lo único que está un poquito es el valor son cinco minuticos apenas nada más y vale 20 mil pesos ¿y cómo le parece el viaje? ¿le parece seguro? ¿tranquilo? seguro sí yo ya había pasado por este medio pero solo por turismo ahorita fue por necesidad ¿qué tal? los operadores dicen que es 10 mil pesos no le están cobrando 20 mil pesos a la gente están abusando no sean abusivos y señor comandante de la policía de tránsito de transporte este pendiente porque tienen una bendición que les llega pero tampoco abusen de esa bendición que les llega porque la gente no puede estar pagando si llevaban un día de regreso 40 mil pesos y por la moto aparte también no jodan no abusen deben sancionar tanto a los chaluperos como al dueño de esa empresa o de las empresas dueños de las lanchas esas porque ellos tienen registro y deben sancionarlos deben ponerles multas si abusan de la gente señor teniente Jonathan Canderón esté pendiente señor comandante de la policía de Santander señor comandante de la policía metropolitana y los que tengan jurisdicción allá porque no pueden hacer que se aprovechen de la necesidad de la gente no señor no estoy de acuerdo si ahí cierren la vía entonces así bien gracias Milton Melosa por esa noticia miramos como los venezolanos ah perdón pero primero vamos con la cazuela de Roger hay que ir a comer rico una cazuela yo no alcancé de pasar hoy temprano porque dije que iba a almorzar en la cazuela de Roger quería comerme un pescado de estos que va a mostrar Juan Diego ahora un delicioso lebranchi una corvina una sierra una cofinúa cualquiera de esas en la cazuela de Roger como va tanta gente a comer allí y el viejo Roger atendiendo siempre con su esposa Laura con sus hijos y por supuesto están atendiendo y mucha gente es feliz comiendo en la cazuela de Roger donde queda en la calle 54 17 B39 no olvide que usted puede ser víctima de los ladrones y usted ni cuenta se da a quien lo robó ni cuando lo robaron porque usted puede tener la cámara pero si no tiene una alarma pues también lo pueden robar entonces compre esas cámaras y esas alarmas en cámaras y alarmas que le da la oportunidad de premiarle su fidelidad si usted tiene compras superiores a 400 mil pesos le dan una boleta para que se gane cualquiera de esos medio millón de pesos que van a rifar el próximo 29 de diciembre aproveche quedan pocos días esta semana no más seguimos en impacto miremos en Florida Blanca no vamos con los venezolanos increíble le dieron la oportunidad de dormir y la autoridad dejaron dormir a los venezolanos del parque García Revila está bien pero hay dos personas que se están aprovechando de los venezolanos y además hay algunos venezolanos que se están poposeando en los alrededores mire las imágenes yo no les estoy diciendo mentiras esos venezolanos están haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle están haciendo mire orinando en plena vía pública delante de la gente en el parque por Dios delante de las narices de los policías del alcalde del gobernador y la pichera el olor a caca cuando usted pasa por detrás de la iglesia de San Laureano en la calle 37 cuando usted baja por el lado de la asamblea también caca por todos los lados de los venezolanos en las alcantarillas olor a berrinche a orines por Dios está bien que tienen necesidades pero señor alcalde si no pueden darle un sitio donde dormir donde hacer sus necesidades hombre corran los venezolanos de ahí busquen otro lugar donde puedan adecuarles duchas pero no puede ser que sigan haciendo de las suyas haciendo su necesidad y perjudicando al señor dueño de un restaurante ahí que queda en toda la esquina de la carrera décima con calle 35 con calle 37 lo tienen súper perjudicado porque ya nadie entra mire se le posean en la puerta del negocio cuando cierran por Dios y quien va a entrar a comer oliendo acá todo el tiempo nadie ni a desayunar ni a comerse una empanada por Dios alcalde esa gente esos comerciantes pagan impuestos usted debe velar primero por los de aquí por los que pagan impuestos y si por los demás después lo demás no estoy de acuerdo señor alcalde yo sé que uno se es humanitario pero tampoco voy a hablar de la humanidad dejar que les encochine en la ciudad así de esa manera eso no puede ser seguimos pero vamos a saludar a Emel Pérez a Ricardo Camargo Gerardo Arguello y a todos los que están sintonizándonos a Ana Restrepo y a todos los amigos que nos están sintonizando gracias al médico Edgar Perea y no olviden que ir a comer pizzería Álvarez delicioso y mi restaurante y mi viejo sazón que no abre el primero de enero el 31 si abre hay servicio del primero al 6 de enero no habrá servicio pero el primero de enero el 31 de diciembre si hay servicio pero solo platos especiales comidas especiales los típicos para que ya hoy yo desayune hoy yo almorce perdón con un delicioso mute y el mute ustedes no lo consiguen entre semana en ninguna parte solo es fin de semana pero hoy si yo estuve comiendo un delicioso mute en restaurante mi viejo sazón saludos para todos nuestros amigos que siguieron con nosotros bueno señoras y señores Juan Diego Rojas en el control master de visión Kevin Ferreira en escenografía camarografía iluminación y las redes sociales con Álvaro Quique Delgado Galvis y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto le deseamos una feliz noche dos al pecho y uno arriba saludos moteros chao y termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira